Hola, ¿qué tal? Les saluda el chef Omar Sandoval. Bienvenidos a Cocinando al próximo nivel con Royal Prestige. Y si eres un amante del café, así como yo, este episodio es para ti. Ahora te cuento. El café es un extracto que proviene de los granos de café, que son conocidos como las cerezas de café. Y tienen origen principalmente en Etiopía, el continente africano. Aunque actualmente también lo encontramos en América y Asia, en lugares con clima tropical y subtropical. Y en un momento más esta cocina se va a perfumar de este gran aroma del café. Y les platico, existen dos tipos de granos de café, arábica y robusta. El arábica es de mejor calidad, sabor suave, y se cultiva en Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Kenia, India e Indonesia. Es decir, crece en alturas entre 600 y 2000 metros a nivel del mar. Y el café robusta es de un sabor más fuerte, amargo, mayor contenido de cafeína y su origen es en África Central y Occidental. Principalmente se produce, por ejemplo, en Vietnam, Brasil, Indonesia, Costa de Marfil y Uganda. Y crece en altitudes más bajas, en climas más cálidos y húmedos. Pero no se diga más si comencemos a preparar y darle vida a un café especiado que a mí, en lo personal, me encanta. Es de mis favoritos. Y por aquí yo tengo moliendo mi café, que está en mi Barist Art Kit. Y me encanta cómo logro los resultados que estoy buscando. Y acá encuentro el café ya molido. Y lo voy a agregar en mi Royal Prestige Barista, donde ya tengo un tanto de agua. Amo el aroma del café, en todas sus formas. Y le vamos a colocar diferentes especias. Digamos, parecido a un techay, pero háganlo a su manera. Yo, por ejemplo, voy a agregar canela en raja. Anís estrella. El perfume del jengibre. Maravilloso jengibre. Va para adentro. Clavos de olor. Y este, que también me encanta. No es moscada. O bien podría ser, por ejemplo, cardamomo. Ahí se los dejo de tarea. Y le vamos a agregar un toque de leche de almendra, para que sea como un café latte. Aquí puede haber múltiples variantes de acuerdo a las especias. De acuerdo al café, hablando de su origen o de sus tostados, que ahorita les voy a platicar sobre eso. Y este toque de leche de almendra, a mí me parece totalmente ganador. Así es que, ahora vamos a colocar la tapa. Aquí está, que manche perfectamente bien. Ahí está. Vamos a encender el fuego, temperatura media baja. Y voy a esperar hasta que comience a silbar la válvula. En ese momento, apago. Cierro la misma y voy a esperar un par de minutos para entonces bajar el pistón. Presionar de esta manera y poder obtener lo mejor de este café especiado. Que les va a encantar, se los dejo de tarea. Listo, hace un momento ya apagué el fuego, cerré mi válvula. Y ahora sí, es momento de presionar de esta manera el pistón. Para obtener lo mejor, obviamente, de este gran café. De las especias, esa combinación de sabores. Entonces, vamos a girar nuestra tapa para que tengamos esta gran bebida. Miren nada más. ¿Quieren? Y ahora vamos a darle un giro realmente a este gran producto que nos regala aromas y texturas impresionantes. Pero antes es importante mencionar lo siguiente. El proceso de recolección, hacer un producto que nos regala características muy específicas, como ya mencionaba. Y que consumidores valoramos en potencia. Es por eso que el grano hay que cuidarlo bastante. Y se recolecta a mano para elegir solo los que están en buen estado y en una etapa madura. Esto es muy importante. Después de la recolección, los granos pasan por un proceso de despulpado. Posteriormente fermentación. Y después el secado. Dicho lo anterior, continuemos con esta preparación que son unas chuletas de cerdo con costra de café y romero. Así como lo escuchan. Y aquí tengo este grano de café con un tostado ligero, que ahora les voy a hablar de eso. Y vamos a triturarlo, a molerlo en mi poderosa Power Blender Max de Royal Prestige. Vamos a encender y que haga lo suyo. No es increíble, espectacular todas las posibilidades que tenemos con Royal Prestige. Ahora ya que tengo aquí mi grano de café triturado, mira nada más. Ahí lo vamos a colocar. Junto con el romero que ya estaba picado. Y esa combinación entre el grano de café y el romero es realmente sensacional. Bueno, ya que está esta costra. Y en el juego de esta proteína me encanta. Chuletas de cerdo. Vamos a colocarle un tanto de sal, un poco de pimienta en esta primera cara. Y ahora sí, nuestro empanizado que nos regala un tono ligeramente amargo. Pero recuerden que elegí un café con tostado. Claro, ¿qué significa esto? Un punto fundamental que seguramente has escuchado es el tostado. Y eso es para lograr liberar los sabores del grano. Depende del tiempo y la temperatura, puedes obtener un tono suave o hasta un tono oscuro, potente, intenso. Y este proceso afecta directamente la acidez, cuerpo y aromas del café. Existen, por ejemplo, el tostado claro, medio y oscuro. El claro nos brinda tonos frutales, florales y acidez. Y el medio es un balance entre el grano y el tostado ligeramente dulce o tonos a caramelo. Y el oscuro es menos ácido y tiene más cuerpo, aromas especiados y ahumados. Que se utilizan principalmente, por ejemplo, en un café expreso o en el clásico café turco. Y bueno, por último está la molienda. Esta debe ser de acuerdo al método de preparación que vas a realizar. Y por eso aquí solamente lo trituré en mi Power Blender Max. Coloco una buena dosis de este café. Y esta costra es de mis favoritas. El aroma que desprende es único en realidad. Mi sartén Deluxe Easy Release de Royal Prestige está listo para recibir esta chuleta de cerdo. Miren nada más. Ahí está. Obviamente cuando recibe el calor se potencian los aromas y los sabores. Ese tono ligeramente amargo del café. Vamos a servir evidentemente con una salsa una vez que ya esté terminada la cocción de estas chuletas de cerdo. Prepárenlas, se las recomiendo. Y ahora es el momento de darle paso a una bebida fría que tanto disfruto con este gran producto. Pero antes te cuento algunos métodos de conservación del café para siempre obtener lo mejor del mismo. Adquirir café en grano y al momento de usarlo, molerlo para evitar entonces perder frescura y aroma. Utilizar envases herméticos que eviten la entrada de aire y también envases que sean oscuros en lugares frescos y secos de preferencia. Y comprar de preferencia pequeñas cantidades para que de este modo se conserven sus cualidades. Y ahora sí, dicho lo anterior, demos paso a esta gran bebida que vamos a preparar en la Power Blender Max de mis consentidas. Una buena dosis de hielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a preparar un Frappuccino. Así es. Entonces, necesitamos una buena dosis de hielos. École. Con eso será más que suficiente. Doble expreso va para adentro. Intenso. Y viene la parte rica también. Un tanto de chocolate líquido. Añadimos leche de soya. Y un poco de jarabe de agave. Ahí está. Y ahora sí, que nuestra Power Blender Max haga el trabajo. Me encanta como en segundos tenemos resultados deliciosos. Ahora sí, miren, no venía preparado, pero aquí ya tengo donde voy a servir una de mis bebidas consentidas. Deliciosas, miren este Frappuccino, rico, 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 rico. Y ahora sí, ahí está. Ah, me encanta. Y no me puedo resistir. A su salud. Estoy encantado de compartir estos consejos acerca del café. Es momento de que los pongas en práctica. Y ya lo sabes, con Royal Prestige nunca dejas de sorprenderte. Me despido. Soy el chef Omar Sandoval y nos vemos en el próximo episodio de Cocinando al Próximo Nivel con Royal Prestige.